Le vengo a decir una cosa, yo vine a hacer las pases contigo, me estás ofendiendo Ah, es que yo pensaba que me venías a pegar ¿Me estás ofendiendo? No me grites, a mí no me a nadie me grita Y menos en mi programa Ah, qué onda, qué onda Qué onda, qué onda Tranquilo, muchachos, tranquilo, estamos en vivo, estamos en vivo Pueblo, tranquilo Tranquilo, muchachos Estás muy picudo porque estás en tu programa No, no estoy picudo Entonces Aquí No No te entendí nada Aquí nadie me grita Toma Comperé Comperé Primero la escenografía y luego un burro se mete a mi programa Aquí, aquí, ahí dice animales, prohibido animales Yo venía Yo venía a hacer las pases contigo No sudes, no sudes compadre, no sudes Es que no fui a maquillar Yo venía a hacer las pases contigo porque te considero mi amigo Ay, cocha Qué bonita, qué bonita Qué bonita Tú eres mi hermano del alma Realmente la pido Pero como no me No quisiste que cero las pases No, sí Yo quiero hacerlas en el programa, en el club Por si llegas a ir algún día Sí Mira lo que te espera Me espera Ay, no, te iba a abrazar, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Gracias, yo no me esperaba eso de ti No, no, perdón Me quieres mucho, ¿verdad? Claro que sí ¿Ya no me vas a pegar? No, también vengo a abrazar a mi compadre Omar ¿Qué pasó? ¡Me pisaste! ¿Cómo que te pisé? No me di cuenta Y vengo también Muchas gracias por haberme invitado Gracias, ya no los saludes No, muchas gracias Con permiso, muchas gracias Muchas gracias ¡Cariá! ¡Me voy a atacarlo, por favor! ¡Uy, vengo a hacer las pases contigo y me corre! Bueno, muchas gracias, con permiso ¡Lo vemos bonito! ¡Corte! ¡Y regresamos! ¡No lo aguantas, Ingrid!